¡Hola, hola amiguitos y amiguitas! Bueno, ya estamos aquí un día más para hacer tarta fría de limón. Para ello necesitamos, para la base, galletas y mantequilla. Para el relleno, leche, nata, azúcar, queso de untar y gelatina. Y luego para la parte de arriba, otro sobre de gelatina y agua. Yo voy a usar un molde desmontable, pero lo podéis hacer donde mejor os parezca. Así que, ¡a por ello! Podéis usar una trituradora, pero yo lo voy a hacer al método tradicional. Echando las galletas en una bolsa y aplastando con un rodillo. Colocamos papel de horno sobre nuestra base desmontable y ajustamos. Cuando ya tengamos toda la galleta triturada, calentamos la mantequilla a fuego o en microondas. Y la vertemos sobre la galleta. Removemos bien para que la galleta absorba la mantequilla. Y esta es la textura que queremos conseguir, que quede así, compacta. Volcamos sobre el molde, extendemos y presionamos firmemente hasta que quede una capa uniforme y compacta. Cuando ya lo tengamos, lo metemos en el frigorífico para que se endurezca. Y mientras tanto, preparamos la mezcla del relleno. Echamos el agua a hervir. Y cuando esté hirviendo, añadimos la gelatina. Y removemos. En un bol aparte, mientras se enfría la gelatina, añadimos la leche. Recordad que tenéis todas las cantidades de los ingredientes en la descripción, en la flechita hacia abajo. Añadimos la nata, el queso de untar, el azúcar y batimos hasta que se monte la mezcla. Vamos añadiendo la gelatina que ya se habrá enfriado poco a poco. Si de verdad os gusta el limón, podéis darle un toque más natural con zumo de limón exprimido. Sacamos la base del frigorífico y añadimos la mezcla. Lo movemos para que se asiente bien, se distribuya y se vaya el aire. Y lo metemos nuevamente al frío durante mínimo 3 horas, para que compacte. Y para decorar la superficie de la tarta, echamos 200 ml de agua. Cuando esté hirviendo, volcamos el sobre de gelatina y removemos. Esperamos que se enfríe un poco y repartimos sobre la superficie de la tarta con la ayuda de una cuchara para que rompa el golpe de calor. Metemos en el frigorífico y dejamos enfriar durante al menos 3 o 4 horas. Después de 3 o 4 horas en el frigorífico, sacamos la tarta y con la ayuda de un cuchillo, metemos un poquito la punta para despegar de las paredes y desmoldar con facilidad. Y voy a cortar un trocito para que veáis como es el interior. La galleta está crujiente, el relleno cremoso y delicioso y la gelatina de arriba le da un toque muy especial. Y bueno, para despedirme os voy a contar un chiste. Y es que el otro día pisé un limón y todavía está en estado cítrico. Un besito fuerte y suscribiros al canal. ¡Suscríbete al canal!